Ya estamos en la recta final del tema de geometría. Aquí vamos a hablar del volumen de sólidos. Cuando tenemos figuras en tres dimensiones, éstas ocupan un espacio. Ese espacio que ellas ocupan se le llama el volumen de éstas. Tenemos figuras entonces que son elementales que debemos tener presente y con las que vamos a trabajar en este video. Vamos a empezar. Cuando hablamos de tres dimensiones, ya tendríamos que tener presente que estamos calculando es un espacio, un volumen. Tú puedes llegar a calcular cuál es el volumen que tú ocupas. ¿Quieres saber cómo? En la parte práctica en epsilonacademy.com tenemos un ejercicio específico para que una persona aprenda cómo calcular el volumen que ésta ocupa. Aquí, básicamente necesitamos la parte conceptual para poder llegar hasta allá. Ahora, en dos dimensiones, si yo te digo a ti, mira, en dos dimensiones, si teníamos un rectángulo que era la figura principal, que un cuadrado era un caso particular. Si teníamos un rectángulo, aquí en dos dimensiones teníamos un área. ¿Cierto? Teníamos un área en dos dimensiones. Y para calcular el área era el producto de la base y la altura, las dos dimensiones. Pero, ¿qué pasa si a esta figura se le da una profundidad? ¿Qué pasaría si acá nosotros le damos ahora a esto una profundidad? Ahora no es un rectángulo, sino una caja. Ocupa un espacio. Ese volumen se puede calcular teniendo ahora una tercera dimensión. Si tú multiplicas, de aquí en adelante el volumen lo vamos a pensar. Si la figura es con una cara teniendo profundidad, lo puedes pensar así. Si, el área de una cara multiplicándola por la profundidad. Tú puedes pensar cualquier figura geométrica así. Es la invitación que te hago. Si, que a partir de ahí empiezan a aparecer fórmulas y una cantidad de cosas. Si, es verdad, es otra cosa. Es que mira, el área de esta cara, tú puedes llamar, si esto es X por Y y esto es Z, pues te dicen, no, que el volumen de una caja, el famoso paralelepípedo, es el producto de X por Y por Z, o ABC, o base alto y profundidad, como le quieran llamar a eso. Pero, ¿qué tienes aquí? X por Y, ¿X por Y es quién? El área de la cara. Z, ¿quién es? La profundidad. Entonces, en el fondo estás haciendo eso. ¿Por qué te digo esto? En dos dimensiones, cuando teníamos una circunferencia, el área de una circunferencia que era igual. Si teníamos el radio, el área de la circunferencia es pi por el radio al cuadrado. ¿Qué pasa si tú colocas una moneda sobre otra, del mismo tamaño de las monedas, una moneda sobre otra, otra moneda sobre otra, otra moneda sobre otra? ¿Qué figura se construye? Un cilindro, ¿cierto? Una circunferencia con profundidad. Entonces, si tú a esto le colocas profundidad, ¿qué pasaría, si lo cambiamos aquí el dibujo, qué pasaría entonces si a esto lo vemos así mejor? Si son monedas que están montadas una sobre otra, ¿sí? Tendríamos un cilindro. ¿Y qué tenemos acá en la base? Tenemos un círculo. El área del círculo multiplicado por la altura, que sería la profundidad para nosotros, nos va a dar, al final, el volumen de ese cilindro. Entonces, si esto lo queremos llevar a tres dimensiones, aquí están dos dimensiones, lo queremos llevar a una tercera dimensión, el volumen de ese cilindro sería pi por el radio al cuadrado, que es el área de la base, por la altura. Por eso es que se consigue en cualquier libro el volumen de un cilindro de pi r al cuadrado por h. ¿Por qué? Porque es el área de una cara, el área de la base, por la altura que tú tengas. Entonces, basado en esto, vamos a tomar en consideración cuáles son las figuras elementales que debemos manejar. Tú dices, no, el cubo. El cubo es un caso particular de esta cajita. ¿Qué pasa con esta cajita si esto, esto y esto son iguales? Entonces, tienes que las tres dimensiones son iguales, el producto de las tres dimensiones, un valor por sí mismo, tres veces, te va a quedar ese valor elevado a la tres. De hecho, por eso se le dice elevado al cubo. Porque ese tres habla de tres dimensiones y conecta con lo que es el volumen de un cubo. Por eso cuando dicen dos a la tres, dos al cubo da ocho. Porque si mide dos por dos por dos, dos en el cubo daría ocho. ¿Me entiendes? Entonces ahí, básicamente, se conecta. El volumen de un cubo es el caso particular del volumen de una caja. Listo. No hay una fórmula nueva para el cubo. Ahora, para el cilindro, sí, efectivamente tendríamos este. Que es el área de la cara multiplicado por la profundidad. Para tomar en consideración estos dos, a partir de allí salen dos figuras matemáticas principales. Mira qué pasaría si yo a esto me ubico aquí en el centro, ¿sí? Me ubico aquí en el centro y trazo estas líneas. Entonces, ¿qué figura vamos a ir teniendo acá? Mira, va a quedar así. ¿Qué figura tendríamos acá? ¿Cómo se le conoce a eso? Un cono, ¿cierto? Si tú agarras, es lo que visualices esto. Imagínate que agarras un recipiente cilíndrico, ¿ok? Y lo llenas de agua. Tiene una cantidad de agua ahí adentro. Y esa cantidad de agua es el volumen. Es el volumen de ese cono. No quiero parar el video. Vamos a seguir aquí grabando. El volumen de ese cono. Pero, ¿qué sucede del cilindro? Si tú lo llenas de agua, sería el volumen del cilindro, ¿cierto? Ahora, imagínate que tienes un cono, que el círculo que forma la cara del cono es el mismo que el cilindro. Que la profundidad de ese cono es el mismo que el cilindro, ¿ok? El volumen del cono está conectado con ese cilindro. Entonces, así como está acá, que el radio sería la distancia de aquí a acá, ¿sí? Ese sería el radio desde este punto hasta este punto. Ese radio del cono está conectado con este. Al final, por conclusión, el volumen del cono sería la tercera parte del volumen del cilindro. No importa qué cono tú tengas, tú lo puedes pensar que ese cono forma parte en un cilindro. Tú lo puedes completar, tú agarras cualquier cono y lo completas y visualiza un cilindro. Es decir, que tú aquí mira que en el numerador tendrías el volumen de un cilindro que estás dividiendo entre tres. ¿Qué significa esto? En el fondo, ¿qué significado real tiene esto? Agarra un cono, imagínate que tú tienes el cono acá, lo llenas y se lo echas al cilindro. Una vez. Otra vez el cono lo llenas y se lo echas al cilindro. Dos veces. Otra vez el cono lo llenas y lo echas al cilindro. Una tercera vez, llenas el cilindro completo. Porque si el volumen del cono es la tercera parte, tú con tres conos llenas el volumen de ese cilindro. Y las dos figuras están conectadísimas entre sí. Entonces, ya teniendo claro el cilindro, mira que el cono es prácticamente la misma figura, solo que se relaciona con la tercera parte. Así con esto, tú puedes pensarlo con la pirámide. Cuando hablamos de una pirámide, tú puedes decir, mira, la pirámide puedes verla como si fuese una tercera parte de una caja. Si yo te digo a ti, mira, tengo esta cajita, tengo esta cajita así, parece más un cubo que una cajita, ¿cierto? Tengo esta cajita acá, y resulta que tú te ubicas, mira, esto tendría aquí, estas líneas, ¿cierto? Tú te ubicarías básicamente en este punto, mira, en este punto del medio de lo que sería la azotea de la caja, tipo las pirámides de Egipto, y te vienes para acá, para acá, para acá, y te vas para atrás. Ahí, ¿qué tienes? Una pirámide. Entonces, básicamente, vamos a tapar aquí esto, que esta sería como la parte de arriba, todas estas líneas sabemos que se cruzan ahí arribita, ¿sí? Imagínate que lo tenemos que seguir una pista desde abajo, todas esas líneas se llegan a ese punto, y vas a tener una pirámide. Si el volumen de la caja era base por la altura, por la profundidad, aquí aplica lo mismo. Si tú tendrías, lo puedes pensar así, mira, el área de la base, el área de esta cara de la base, ¿sí? Si tienes el área de esta, que sería toda esta, hasta aquí, aquí tendríamos este segmento, este otro segmento, vamos a llamarlo así, ya sabemos que es la pirámide de la que estamos buscando. A esto lo vamos a llamar la base, ¿y la base quién era? Para nosotros, en dos dimensiones, el área de una cara. Si esto mide X, esto mide Y, pues es X por Y, pero vamos a ponerlo así. Área de la base, porque es que le gusta cambiarle el nombre a las cosas en los libros, ¿cierto? Área de la base, ¿por quién? Por la altura. La altura es desde aquí hasta el punto del medio, que sería esa altura, es la misma altura de la caja. Mira, la profundidad, esta misma altura de la caja, va a ser la misma altura que va a tener aquí adentro, si lo ves en tres dimensiones. Área de la base, por la altura, eso no es el área de una caja. Sí, X por Y por H, por ejemplo. Ah, y eso, si lo divides entre tres, ya sería el volumen, entonces, de nuestra bella y preciosa pirámide. Entonces, mira que la pirámide y el cono están conectados con el cilindro y una caja, respectivamente. Para cerrar la parte del volumen de figuras en tres dimensiones, de las que realmente requerimos, vamos a hablar de la esfera. La esfera, que va aquí mismo, si tenemos en tres dimensiones, aquí no podríamos hacer, por el momento, la demostración de dónde sale la expresión, eso ya es cálculo integral en la universidad, en la parte universitaria. Si tú tienes el radio, al final una esfera tiene un radio también, ¿ok? En una dimensión, ¿te acuerdas que en una dimensión teníamos la longitud del círculo, de la circunferencia, teníamos que era 2pi por R. En dos dimensiones teníamos el área del círculo, que era pi por el radio al cuadrado. En tres dimensiones ahora está relacionado con una esfera. Si tú agarras una moneda y la giras, le haces el giro, esa moneda al girar muy rápido, vas a darte cuenta que se convierte en una pelota, en una esfera. Ahora, el volumen de la esfera está conectado, mira que aquí tienes el radio a la 1, radio a la 2, aquí el radio tiene que estar elevado a la 3. Pi está presente en todas, pero aquí el factor que multiplica es 4 tercios. Entonces, el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Pi la que esta área es para el círculo, esta longitud es para la circunferencia. Una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Entonces ahí, como para ir repasando esta parte. Estos serían los volúmenes de figuras tradicionales. Caja, paralelepípedo, cubo, cono, cilindro, esfera, pirámide, son las que necesitaríamos. De ahí en adelante, cualquier otra figura para cerrar, tú la puedes pensar como el área de una cara por la profundidad que se llamarían los prismas. Si yo te digo a ti, mira, aparece en este video, te pongo un ejemplo de un prisma. ¿Cómo hace un prisma? Cualquier polígono, mira, cualquier polígono, yo puedo colocar aquí un hexágono, por ejemplo. Yo puedo colocar acá este hexágono. El área de este prisma, que sería un prisma hexagonal, lo puedes calcular entonces con lo que sería el área de esta cara. Tú puedes decir, mira, yo sé cómo es el área de esta cara, que es un hexágono, sé calcular el área de esa cara, y multiplicarlo por la profundidad, que vamos a llamarlo altura H. Esta altura H, básicamente, sería el área de la cara en particular. Tú dices, ok, entonces si yo agarro el área de la cara y la multiplico por H, te daría el volumen de ese prisma que es hexagonal para nosotros. Entonces mira que, básicamente, cualquier figura tridimensional, tú la puedes pensar es así, no necesitas una fórmula profunda. En términos generales, esto puede estar así, puedes voltearlo, pues la figura puedes trabajar con ella a nivel de análisis de la imagen, de voltearla, de representarla. Esto lo puedes acostar, te quedaría el hexágono, básicamente acá abajito así, si lo acuestas. ¿Por qué? Porque aquí tendrías el hexágono como en perspectiva, de esta forma, entonces te quedaría algo así, mira. Si te bajas con el hexágono de esta manera, con perspectiva, tú puedes decir, el área de este hexágono, estas líneas vienen hasta aquí, el área de este hexágono sería para nosotros el área de la base, que es toda esta base, tenemos acá, ¿sí? Toda esta base. Si esa área la multiplicas por la altura, ya tienes el volumen de la caja, y el área de la base, ¿quién sería? Pues, para nosotros, en este ejemplo, un hexágono, ¿y por qué se le llama prisma? Porque tienes caras que son polígonos paralelos, polígonos paralelos con esa profundidad, que esa profundidad no importa por donde la veas, siempre va a ser la misma. Una caja, por ejemplo, la que vimos ahorita, el paralelo de pípedo, es un prisma, de un rectángulo en tres dimensiones. Un pentágono en tres dimensiones, cualquier figura en tres dimensiones, el área de una cara, por la altura, por la profundidad, y con eso tienes el volumen, tienes el espacio que ocupa. Espero que te haya quedado claro, espero que te haya gustado el video, no olvides el like, dejar comentarios, suscribirte también. ¿Quieres la parte práctica de esto? ¿Los ejercicios que hay en volumen de figuras, en área de figuras? No te imaginas, no te imaginas lo divertidos que son. Te invito a que los veas allá, en epsilonacademy.com, en mis redes sociales, arroba epsilonacademy. En el siguiente video, ¿qué vamos a hacer? Calcular el área de figuras de tres dimensiones. Sí, las figuras de tres dimensiones tienen un área. El volumen es el espacio que hay dentro, el espacio que hay dentro, el área. ¿Cuánto material utilizaste tú para construirlo? Eso lo vamos a hablar en el siguiente video, nos vemos por allá. Chao. Chao.